Amigas y amigos de las redes sociales, nos encontramos en la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa, contando con la invaluable presencia de invitados especiales funcionarios del FBI en la Embajada de México, así como también dirigentes del Centro Antipandidas Transnacionales. Llevamos a cabo una reunión exitosa donde acordamos acciones importantes para garantizar el combate frontal a este tipo de delitos, específicamente a las pandillas, para que no se asienten en Tapachula. Las instrucciones del licenciado Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado, es trabajar de manera multilateral con nuestros hermanos de Guatemala en la protección de nuestros migrantes y la sociedad en general. Estoy acá invitado por el licenciado Vila para poder apoyarlos con este fenómeno transnacional que son las pandillas. Estoy en todo el apoyo, representando a mi país, para poder aportar la experiencia que hemos tenido en Guatemala en el combate a estas pandillas, que si nos descuidamos se puede volver en un problema de seguridad nacional. Gracias. Gracias.